Hola, muy buenas. Hoy estoy en otro sitio, estoy en el trabajo, es mi hora de comer, así que estoy solo. Aprovecharé para grabar un pequeño vídeo utilizando pues la máquina que tengo aquí. Bueno, hoy va a ser un número muy cortito y voy a hablar de dulces. En el blog hay un artículo con 10 dulces suecos pero hoy voy a hablar de dulce de azúcar y es que los suecos no acostumbran a ponerle azúcar a casi nada. Por ejemplo, el té sin azúcar, café sin azúcar, cappuccino sin azúcar, todo sin azúcar, nata sin azúcar, muy poco azúcar le echa. Yo cuando vine aquí pues bueno pues le echaba azúcar en todas partes pero poco a poco me estoy acostumbrando, además tampoco es muy bueno el azúcar, me estoy acostumbrando poco a poco en suprimir el azúcar. Ya por ejemplo si es un café solo le pongo un pelín porque es demasiado amargo para mí y luego si es un cappuccino o un café latte no le pongo nada de azúcar. Así que cuando ves a una persona que no le echa azúcar ese es un sueco más auténtico. Así que bueno me voy haciendo el sueco poco a poco. Bueno, es decir, té me azúcar, muy poco azúcar o casi nada. Por ejemplo, el té tampoco no le pongo nada de azúcar. Bueno y ahora os voy a enseñar una cosa, un postre típico por ejemplo en España ese es típico el yogur, ques y el flan, que se venden en envases en los supermercados. Pues aquí hay un postre muy típico, bueno típico, más popular, que es esto de aquí. Risi frutti. Os podéis imaginar qué es lo que es, pues la palabra risi viene de arroz, es arroz, es arroz con leche. Sí, no estamos en Madrid, estamos en Estocolmo y uno de los postres más populares que hay aquí es el risi frutti. Aquí tenemos la parte del arroz con leche, esta parte de aquí y luego esta parte de aquí tenemos la mermelada, que en este caso es mermelada de frutas del bosque. Así que para comer lo abrimos y aquí tenemos el risi frutti, el arroz con leche y lo que vamos a hacer será mezclarlo y nos lo comemos. Pues nada, pues este ha sido el número de hoy y espero que, bueno, unos tres minutos no llega y en el siguiente número, pues más cositas. ¡Hasta luego!